Están tirando presionado ahí. ¡Gracias! ¿Sabes cuál es el problema? De que está mal atado. El problema es que tú estás... Él está de centro. Él tiene que salir y tú quedarte con tu jugador. Él sale, él te lo dirige, tú sales corriendo, güey. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿va? O sea, tú sales, tú sales de centro, güey. ¿Y por qué no podemos acercarnos, güey? Si están saliendo, güey, no tienes que acusar, güey. Porque este, güey, está atacando el pescado, y el pescado no está guiando. No está ni eso, no está volando. Están haciendo KC, pero chacqué, hacen KC, funciona para... ¡Ah, es el puño! Un otro lado, ahí. Acá, de este lado, de este lado. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡Sí, pídela, pídela! ¡Eh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que buena bola! ¡Gracias! 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 ¡Tuvo buena esa bola! ¡Vamos! ¡Ay, pide, ay, pide! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena, pudo! ¡Dásela, dásela! ¡Bien! ¡Y pide! ¡URT! ¡Señor! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 red que la es 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 la es la la hay que darle huelecita, esta saliendo no pones el chango no pones el chango no pones el chango no pones el chango hay que quedarnos parados no vas echando una quédense parados si quieran se tiene que pisarnos ya los traicionados para los defensivos mira la falla amigo no las deja ya tu no falta que a los tuyos y como vamos a presentar los jueces donde tenemos en el juego la llegada vamos 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 ¡Gracias!